Hace apenas cuatro meses que Pablo González abrió la cabaña de Conce en Santullano de las Regueras. Vecinos de pueblos colindantes, desde El Escamplero hasta Valduno, acuden allí cada día a hacer la compra, donde se cumplen estrictamente las medidas de seguridad. Las restricciones de movimiento de personas han atraído más clientela a la tienda. Sí, yo creo que sí, que valen mucho estas tiendas de pueblo. Lo que pasa es que estaban agotadas en total. Además estos están bien surtidos, te sacan de un apuro porque te ahorras a ir a un sitio que esté con mucha más gente. Con negocios que no tienes tanta conglomeración de gente, como un supermercado. En la cabaña de Conce se encuentra un poco de todo, productos de alimentación, calzado, tabaco, pan casero, productos de limpieza. Hay servicio a domicilio y peticiones por WhatsApp. Y el abastecimiento está garantizado. La apuesta en principio era arriesgada para una zona rural, pero la crisis sanitaria ha mejorado las expectativas. Pues la verdad que el negocio ahora mismo está funcionando bastante bien. Tenemos una gran acogida de gente. Estamos haciendo pedidos por WhatsApp, estamos haciendo pedidos por teléfono. Un éxito que ha llegado en mitad de una época convulsa, pero que ha servido sin embargo para poner en valor este tipo de negocios tan cercanos pero tan olvidados.